Déjame decirte, baby, un par de cosas Que al final la suerte vino por mí Que no trajo rosas Déjame decirte, baby, un par de cosas Me dolió perderte y duele pensar que para otras cosas Cuando empezamos en esto sabes que no había na' Llegaron los dólares, la fama y me hizo viciar Como tú créeme que no voy a encontrar Todo lo que buscaba malo por un cariño real Anoche quise llamarla pero ya no contesta Mi cabeza solo busca respuesta Durante mucho tiempo siempre estuvo dispuesta Buscando un cariño falso que solo apesta Y ves que para mí verte se hizo necesidad El dinero me cegó y solo me volví un patán Hizo un plan de vida que no fue verdad Y las ganas de abrazarte cada día la siento más Perdón por no estar cuando me necesitabas O cuando en las madrugadas me llamabas Yo estaba con los míos en la esquina haciendo lana Sin pensar que lo nuestro se terminaba Déjame volar un rato más contigo Que el perderte me hace amar Te encuentro en sueños perdidos Yo despierto pero no estás Y vamos a decirte Baby un par de cosas Que al final la suerte vino por mí Que no trajo rosas Oye mamita no te angusties Que conmigo lo tuviste todo Pídeme lo que tú quieras Que todo será tu modo Si tienes algún problema La verdad por ti me jodo Dejemos el yo y volvamos a ponernos apodos No dejo de pensarte baby Desde aquel encuentro siempre fui real contigo Trasparente o flow viento Ya no pasará mayores Si pierden el intento Quiero que haya segunda parte Nena ya este cuento Y no miento Que tu amor nena es inalcanzable Y lo siento Por no tratar de tenerte estable No invento Cuando mi cuerpo ocupa tu sangre Mi amor por ti la neta es demasiado grande Y no miento Que tu amor nena es inalcanzable Y lo siento Por no tratar de tenerte estable No invento Cuando mi cuerpo ocupa tu sangre Mi amor por ti la neta es demasiado grande Voy a volar un rato más contigo Que el perderte me hace amar Te encuentro en sueños perdidos Despierto pero no estás Y vamos a decirte Baby un par de cosas Que al final la suerte vino por mi Que no trajo rosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!